En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma. Es el gobierno mediante decreto que declara el estado de alarma. Esto va a ser un drama, va a ser un drama para todos, todos vamos a tener que reinventarnos, todos vamos a tener que buscar soluciones. Creo que es de las cosas más chocantes y más difíciles que me han pasado en la vida profesional. Yo creo que a día de hoy lo único que se puede hacer, que es lo que efectivamente yo se está haciendo, es estar unidos y plantear cómo va a ser la salida. Justamente el otro día que hablaba con Ferran, lo que me dijo bien claro es no tenemos que tener miedo, no podemos tener miedo. Entonces, la primera clave es no tener miedo, obviamente va a ser duro, pero por otro lado yo creo que, es lo que te decía antes, que hay que reinventarse. Si no caemos en la tentación de, no me importa, de pasotismo, no. Aquí el pasotismo no sirve, al contrario. ¿Qué puedo hacer para mejorar ese servicio que he dado hoy? Que a lo mejor me han controlado la cantidad de servicios que puedo dar, pero que sean impecables. Ese es el futuro. El cocinero como yo, que somos, hemos enamorado de la cocina bonita, eso se tiene que aparcar un poco. Ahora lo interesante es la gestión, saber gestionar tu restaurante, saber llevar bien los números. Porque un plato se venda mucho, pero tiene muy poco margen de ganancia, eso hay que apartarlo. Quien sea una persona que sepa llevarse y fidelizar bien al cliente, se va a llevar el gato al agua. Pero que cuando pase todo esto, pues volveremos con más garrote que nunca y que esperemos que todo sea para mejor. Que todo va a pasar y que todo va a volver a estar bien y que estaremos todos juntos otra vez.